El conductor de una motocicleta, al parecer repartidor de tortillas, perdió la vida luego de ser brutalmente embestido por el conductor de una camioneta de una empresa de grúas, mismo que previamente se habría volado un alto de disco fijo vertical, además de no respetar la preferencia de una vía primaria. Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la mañana de este martes, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida de los Gansos del Fraccionamiento Villas del Sol, en dirección al sur con preferencia de paso. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Cheat, el conductor de una camioneta Ford de una empresa de grúas no respetó su alto de disco fijo vertical, ante lo cual impactó en un costado al repartidor de tortillas, dejándolo tendido inerte sobre el duro concreto. En cuestión de minutos, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, mismos que tras valorar el estado de salud del desafortunado sujeto, determinaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente al lugar llegaron peritos criminalistas y el servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado para abrir la carpeta de investigación concerniente y el levantamiento del cuerpo para su posterior necropsia de ley. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.